El asesor del gobierno del estado, Francisco Bárquez Camilla, hizo un llamado a todas aquellas personas que a través del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, el INVISUR, adquirieron en años tras un terreno por el rumbo de la Expo, donde se va a construir el campus universitario, que acuda a dicha dependencia para dar a conocer la información debido a que en INVISUR se tiene conocimiento que no se han vendido terrenos, lo que puede originar problemas con aquellas personas que tienen algún título de propiedad, cada o simplemente la compra del mismo, se dieron en condiciones dudosas. Diríamos que hay tres tipos de propietarios. En primer lugar tenemos, obviamente, la propiedad que hoy utiliza el gobierno municipal, donde está la Expo, donde está la Plaza de Toros. Eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos ahí moradores, tenemos una unidad habitacional que en su momento, allá por el año de 1997, construyó INVISUR. Y en tercer lugar tenemos unos espacios que han sido invadidos. Yo les voy a platicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando con todas esas propiedades. En primer lugar, en primer lugar, en lo que es en la zona de la carretera, tenemos en la esquina, diríamos, un área que ocupó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya se habló con ellos. El secretario general de gobierno mandó un oficio al delegado de SCT pidiendo una explicación. Y la secretaría, una vez que hizo las consultas allá a nivel federal, contestó con un oficio en el que dice que ellos no tienen ningún derecho. Que efectivamente lo utilizaron. No saben por qué. Ya ves que cambian los delegados cada determinado tiempo. Y dejaron al gobierno del estado en libertad de que hicieran con ese predio donde están, una pequeña barda, lo que el gobierno haga lo que mejor le convenga. O sea, ahí ya no hay ningún problema. Después hay una familia que está habitando ahí, en una casita en donde siempre está una camioneta, a un lado de la carretera. Que afortunadamente ya vino un representante de la Secretaría General de Gobierno a hablar con él. Obviamente haciendo reconocimiento de que los derechos familiares tienen que estar a salvo. Y entonces están en negociaciones. Hay una participación también de parte del ayuntamiento, del señor presidente municipal Torralba, Nadine Torralba. Está interviniendo siempre con la mejor intención de que la familia que está ahí no sea afectada. Pero se le está pidiendo obviamente la propiedad. Porque no tienen documentos ellos. Después hay otro predio en donde hay una cerca. No podemos obligarlos a nada, no podemos imponerles alguna salida a su problema. Son ellos los que tienen que acercarse. Nosotros buscamos la manera de que ambos pueblos se acerquen y dialoguen y buscar alguna alternativa. La alternativa se dio en su momento, me parece que fue en el 2004, no tengo bien presente la fecha ahorita. En el 2004 fue cuando se firmó el convenio y las cosas quedaron en paz. Al hacer entrega del proyecto de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 al Congreso local para su análisis y su aprobación, el coordinador del Comité de Planación del Estado de Guerrero, Carlos Sánchez Barrios, señaló que está basado en dos partes importantes. Una general que contiene el diagnóstico, objetivos y estrategias agrupadas en cinco ejes de desarrollo y la segunda contempla el plan de inversiones del actual gobierno. El funcionario añadió que la primera parte de este documento contiene un diagnóstico sobre la realidad que vive el Estado de Guerrero, dividido en cinco ejes estratégicos de desarrollo que son democracia, Estado de Derecho y buen gobierno, desarrollo social con equidad, desarrollo económico sustentable, protección del medioambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y equidad de género que establece que la equidad entre hombres y mujeres habrá de estar presente en el desarrollo de Guerrero. Sánchez Barrios dijo que en la segunda parte el proyecto Plan Estatal de Desarrollo se denomina Plan de Inversiones, donde se presenta información del presente año y proyecciones para el periodo 2012-2015, además de la información de los principales programas que actualmente están en marcha. Agregó que el proyecto de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, entregado al Congreso del Estado, marca las orientaciones y directrices que el gobierno estatal, en su conjunto, habrá de observar para lograr que nuestro Estado continúe en la ruta de desarrollo planteada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero desde el inicio de su administración. El coordinador general de Copladec señaló que uno de los puntos prioritarios en este proyecto es el relacionado a la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado de Guerrero, en el que trabajan destacados juristas que habrán de plasmar en la nueva Carta Magna Estatal la realidad que vive actualmente la entidad. Como parte del proyecto Comunidad Modelo para el Desarrollo Familiar, que impulsa el gobernador Ángel Aguirre Rivero y su esposa Laura del Rocío Herrera de Aguirre, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población indígena de Tepozo Nalco, municipio de Cilapa.